Jairo Concha y el, pobre registro, en ataque con universitario en la Liga 1. Jairo Concha llegó con, bombos y platillos, para reforzar el ataque en universitario, pero hasta la fecha no ha marcado la diferencia. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Jairo Concha volvió al once titular ante Sport Boys tras ausentarse Alianza Atlético y César Vallejo a raíz de un fuerte dolor en la espalda. El habilidoso volante de universitario tuvo chispazos de buen fútbol ante la, misilera, pero no registró bolo o asistencia alguna. Asimismo, tampoco remató al arco en los 58 minutos que estuvo en el campo. Hasta la fecha, el mediocampista de 24 años no ha mostrado su mejor versión como si lo hizo en Alianza Lima, donde salió dos veces campeón nacional. Ello viene preocupando un poco al hincha, Crema, en el año de su centenario. Concha y sus números en universitario en la Liga 1 Jairo Concha suma nueve partidos en la Liga 1 2024, de los cuales ocho le tocó arrancar de titular y uno entró desde el banquillo. Su única asistencia se dio en el primer partido del torneo Apertura 2024. El exjugador, Blanquiazul, asistió a Ares en Foras en la victoria 4-0 sobre Carlos Amanuxi en Trujillo. Desde ese encuentro no ha vuelto a habilitar a algún compañero de equipo. Ahora bien, en cuestión de cuota de gol los números siguen en blanco. Concha todavía no ha festejado un gol con la Crema en la presente Liga 1. Si bien el volante creativo llegó para mover los hilos del equipo, el hincha también espera verlo inflando las redes o brindando una asistencia. ¿Y ahora la afición realmente piensa que Jairo Concha es un buen jugador? ¿Qué te pareció tu actuación ante Sport Boys? Deja tu opinión que es muy importante y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.